¡Suscríbete! Que con esto no quiero decir que no tengas conocimiento, ¿eh? Ni nada parecido. Sino que realmente, bueno, pues son historias que a lo mejor pasarían desapercibidas, pero que si profundizamos en ellas, seguro, seguro que podemos sacar algo en claro. Bueno, por si no te lo he dicho, soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast y en esta ocasión vamos a charlar con Claudia Ortega Chivelli. Ella es directora de la revista de ACOP, la Asociación de Comunicación Política. Y con ella vamos a intentar profundizar un poquito más, conocer un poco más cómo se elabora una revista de contenido político y de qué forma también se puede acercar al lector, quizá no habitual, a un tema como es la política y su comunicación. Claudia Ortega Chivelli, ella es periodista y directora de la revista de ACOP. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Buenos días a todos. Encantado de saludarte y encantado de poder hablar de un tema que entiendo que es apasionante, sobre todo para quienes, como tú, en tu caso y también en el caso del subdirector Aner Ansorena, pues sacan adelante mes a mes una revista como es la revista de ACOP, ¿no? Apasionante el mundo de la comunicación política. Apasionante y costoso también, porque como dices, es una revista o un proyecto que se saca básicamente por amor al arte, con la colaboración y la ayuda de todos los colegas de la profesión que se suman completamente, se vuelcan entre todos y la hacemos posible. Y la verdad que sí que es apasionante y además, sobre todo en el mundo que vivimos, ¿no? Yo no sé cómo sería de apasionante en otros momentos de la historia reciente, pero actualmente la verdad que ese frenesí en el que vivimos, bueno, pues para nosotros que somos un poquito frikis de esto, ¿no? Y que nos gusta, que somos un poquito workaholics en ese aspecto, pues la verdad que es un gusto pese a todo. Bueno, enseguida hablaremos de la comunicación política, ¿no? Y de ver cómo se puede atraer a otros perfiles a algo tan interesante, pero ¿qué se ofrece en una revista como la de ACOP, de la Asociación de Comunicación Política? Sí, bueno, pues nosotros somos la revista de la Asociación de Comunicación Política y entonces es una publicación que proyectamos de manera mensual, donde intentamos dar cabida, pues a los distintos, como bien decías, profesionales que se aunan en este sector, ¿no? Tanto consultores, profesionales puramente dichos, que se dedican en el día a día a ello, a hacer campañas electorales, asesorar, trabajan con partidos, con líderes políticos, etcétera, pero también sin olvidarnos de ese mundo académico, ¿no? Tan importante y que para nada está reñido, ¿no? Tenemos secciones un poco de todo tipo, porque creo que se tienen que complementar. Tenemos que estar en el hoy, pero no podemos perder esa perspectiva académica y esa perspectiva que nos da la gente que lleva tanto tiempo investigando, ¿no? O hablando sobre ello, también para saber de dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos. Entonces, bueno, tenemos muchísimos contenidos, tenemos secciones fijas en las que los colaboradores son los mismos todos los meses, a quienes desde aquí agradezco enormemente porque es una dedicación personal tremenda todos los meses sacar adelante un artículo. Y luego tenemos secciones que nosotros, pues bueno, solíamos llamar a fondo, donde son dos temas más en profundidad, que solemos tratar ceñidos a la actualidad, pero no necesariamente, ¿no? Y luego algunas tendencias en comunicación política que sí que tratamos, pues bueno, sobre todo abrir el marco, porque bueno, imagino que lo podemos hablar, pero nos lee mucha gente en esta parte del charco, pero muchísima, casi incluso más, en la otra, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado a todos esos lectores de Latinoamérica, a todos esos colegas que además son un buen nicho para nosotros y de los que también aprendemos muchísimo, ¿no? No solo parece que solo hay que mirar allí, obviamente, a Estados Unidos, que es la cuna de la comunicación política, pero también hay muchos compañeros haciendo cosas muy bonitas y historias que a veces aquí no podemos pararnos en ellas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito aunar todo eso, ¿no? También quizás un poco los colegas periodistas, ¿no? Como tú decías, yo soy periodista, la comunicación política, al final estamos eso, estamos comunicando, ¿no? Y creo que se puede comunicar desde muchas formas. Y desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer para que la política sea atractiva a través de revistas como ejemplo, sobre todo de ACOP, pero también que llegue a nuevos perfiles? Porque a lo mejor llegado a una edad, pues te puede interesar más o menos, pero en personas más jóvenes, a lo mejor la política no sé si está costando que llegue y ¿cómo se puede ser más atractiva para ellos? Bueno, de hecho, eso es un reto que están afrontando los partidos y los líderes políticos ahora mismo, ¿no? Cada vez vemos más campañas digitales, cada vez vemos más contenidos en redes sociales, incluso cómo tiran al final de influencers, de tiktokers, ¿no? Para llegar a esas generaciones más jóvenes. Es verdad que lo vemos sobre todo en campaña electoral, ¿no? Que de repente nos sorprende y decimos, madre mía, lo que está haciendo este candidato o este partido. Y quizás es algo que debería ser más sostenible en el tiempo, porque no solo puedes atraer a la gente cada cuatro años, ¿no? Yo creo que ahora todo eso está cambiando. Que obviamente hay que hablar los lenguajes de la gente joven. No puedes acercarte a un núcleo de población, igual que a la hora de hacer una campaña electoral. Tú no puedes hacer una campaña sin conocer el territorio donde te mueves, ¿no? O no puedes contar algo sin hablar en su idioma. Al final no te van a entender. Pues al final el idioma es un vehículo. Pero el lenguaje, el tipo de plataformas que ellos usan, la forma de comunicarse, pues es otro, ¿no? Yo creo que por ahí, sobre todo, pues bueno, se está haciendo, ¿no? Adaptar a estos vídeos cortos que captan tanto la atención. Yo creo que también sin caer en eso, ¿no? No podemos dejar al final absorbernos solo por el medio, sino también el contenido tiene que ser el que es. Y tiene que ser... Porque nosotros sí que tratamos de combinar esas dos facciones. Es difícil, porque les pasa a todos, no va a ser fácil para nosotros, ¿no? Y de hecho esto nos lleva a muchas reflexiones. Seguimos manteniendo formatos tan... Pues estructuras tan amplias, ¿no? O textos tan largos que ahora ya no se leen, ¿no? Pero bueno, no quieres quitar esa parte también de que la revista, al fin y al cabo, la revista de ACOP, lleva muchísimos años en liza, ¿no? No es algo que hayamos creado nosotros. Esto lleva... Tiene siete premios napolitans a sus espaldas. Este mes de agosto recogimos el último en Washington. Entonces tenemos que respetar eso, ese espíritu, ese proyecto y esas doble vertientes. Sí que es verdad, como antes mencionabas, quiero también saludar desde aquí y acordarme que seguro que nos está viendo, a nuestro compañero Aner, al subdirector, que la verdad que nos da esa perspectiva, además me ayuda muchísimo en ese aspecto, ¿no? Esa capacidad joven, transformadora, digital. Él está completamente metido en eso que quizás a mí a veces también se me escapa, ¿no? Muchísimo, pues no por el hecho de ser joven dominas el medio, ¿eh? Creo que eso hay que tenerlo muy claro y respetar a quienes sí lo hacen, que Aner es un auténtico crack. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir adaptando cosquitas. Sí, porque además, bueno, como dices, bueno, reciente, ¿no? La llegada de Claudia a la dirección de la revista, a la subdirección de Aner también y, bueno, todo esto al final, pues bueno, lleva un cambio que entiendo que será progresivo. Dentro de ese cambio, no sé hasta qué punto, Claudia, pues hace que te replantees, como bien decías, a lo mejor que los contenidos no sean tan extensos. Porque, por un lado, hay quienes, pues oye, estarán encantados, pero hay quienes también por otro lado dirán, oye, es que a lo mejor es demasiado lo que me pones y me propones. Sobre todo viviendo en un mundo en el que ahora mismo estamos observando, pues que todo lo micro tiene éxito, ¿no? Vídeos de un minuto, de 30 segundos, textos no sé hasta qué punto también habrá que reducirlos, pero claro, comunicar un tema político en tan poco espacio entiendo que será muy, muy difícil, ¿no? Claro, y es lo que te comentaba antes. Creo que hay que adaptarse a esos nuevos formatos, pero tampoco perder los antiguos, ¿no? Hay que conseguir un híbrido. Creo que la revista lo consigue, lo puede llegar a conseguir. También es verdad que la revista no está hecha tampoco para leer la del tirón, ¿no? Es una revista al final que puedes ir consultando, que tienes ahí, que un día te lees un artículo, otro día otro. Entonces, es verdad que cuando sale todos tenemos mucha ansiedad, ¿no? Por ver enseguida que se ha publicado, pero bueno, luego todos podemos hacer una lectura un poco en diagonal, ¿no? Y luego hacer una lectura más profunda. Y creo que, de verdad, creo que son compatibles, ¿no? Porque es verdad que a mí a veces también me puede decir, pues me puede tirar un poquito más para atrás un texto tan largo, ¿no? Pero luego ves que realmente son temas muy interesantes, muy trabajados, que esa parte académica, dices, la política no se puede contar toda en dos segundos, la parte académica menos, ¿no? Entonces también hay que dar espacio. No somos una revista académica, eso se deja claro. Yo eso a muchos colectivas que escriben les digo, tranquilos, o sea, esto tiene que ser un lenguaje mucho más accesible, te tiene que apetecer leer el artículo, ¿no? Que a veces un artículo académico te da un poquito de rechazo, ¿no? Y a la vez compaginar ese lenguaje, bueno, pues con lenguaje de gente completamente que está en el día a día, ¿no? Tenemos colaboradores que hacen tendencias en redes sociales, se habla mucho de inteligencia artificial, de cómo se usan los bots, los memes, se da un repaso a las campañas que se están haciendo en todo el mundo, ¿no? Que es algo muy interesante, tendencias que se usan en otras partes del globo, entonces yo creo que en ese aspecto es que quizás donde sí que vamos a avanzar, ya hemos hecho un pequeño cambio de diseño, voy a meter un poquito aquí la cuña, al que agradezco un montón a Aner también, hemos hecho un pequeño cambio de diseño precisamente para eso, ¿no? Para pese a mantener el formato tradicional, darle un poquito de frescura, darle un poquito de rapidez, de agilidad, que seguir mejorando al fin y al cabo, que te siga resultando atractiva la revista tantísimos años después, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo, quizás también un poquito más vamos a ir avanzando hacia digitalizarla más, bueno, son cosas que tenemos en la cabeza lógicamente, de darle más visibilidad en redes sociales, de adaptar otros formatos, de hacer vídeos, ya también los claims que ponemos por Instagram o por Twitter en las cuentas de ConPolítica, o sea, os invito a todos y todas a consultarlo, ¿no? La Asociación de Comunicación Política tiene sus cuentas en redes sociales y ahora sí que estamos intentando mucha más integración, ¿no? Entre esas cuentas de la asociación con la revista, para que sea al final algo mucho más dinámico, que llegue a muchos más públicos, pero sin perder nuestro espíritu, ¿no? Porque al final es una revista de nichos, una revista para los frikis de la comunicación política un poquito que somos y eso no se va a perder. Y, Claudia, en este caso, ¿cuánto se tarda en elaborar un número? Porque entiendo que, aunque es mensual, tiene un trabajo tremendo, es terminar uno y seguir con el otro. Sí, de hecho es no terminar uno, como el de marzo, que estamos ahora en ello, ¿no? Que es la última, normalmente la última semana de cada mes, es cuando recibimos los contenidos intentamos un poco, al final somos Aner y yo, tenemos un poquito de apoyo logístico por el tema del diseño, pero bueno, que no es que revisar todos los textos que nos llegan, pensar, ¿no? Sobre todo es mucho trabajo de pensar, cuando ya te llegan los textos tú ya tienes pensada la revista, pero bueno, siempre a última hora también hay que pensar muchas cosas y nosotros ya estamos pensando, pues sí, números de junio, julio, sobre todo los temas centrales o las entrevistas centrales, lo que pasa es que luego, pues bueno, siempre tienes que adaptar, siempre intentamos que, bueno, los temas además los tenemos que pedir, ¿no? Y un tema de 2.000 palabras, pues un poco trabajado, no se puede pedir un día para otro. Entonces, como te decía, tenemos colaboradores fijos que funcionan muy bien, saben qué día tienen más o menos el deadline que entregar los temas, pero bueno, hay otros muchos que a veces se te ofrecen, tenemos la gran suerte de que la gente quiere escribir en la revista COP, cosa que es maravillosa y que lo agradecemos muchísimo, pero también hay muchos temas que nos apetece abordar y muchas veces no sabemos cómo, ¿no? No sabemos con quién, qué autor, quién puede, ¿no? Entonces todo ese trabajo de descubrir temas que nos apasionen, que nos gusten, que nos parecen interesantes de contar en una revista como esta, buscar luego al autor o autora que pueda escribirlo, contactar con ellos a puerta fría, lógicamente, ¿no? Hablar un poquito, contarles qué es esto, entonces todo eso lleva una elaboración, un pensar si quiero hacer una revista especial sobre un tema concreto o si voy a combinar varios. Entonces, es mucho más trabajo de pensar y de hablar conversaciones continuas por WhatsApp a cualquier hora del día de, se me acaba de ocurrir esto, entonces lo dejo escrito antes de que se me olvide. Y bueno, la verdad que es muy dinámico, pero es muy costoso, así que es verdad, porque es un proyecto que sale de la nada, básicamente. Claro. ¿Y cuántas veces se tiene que leer un artículo para que veas que está todo en orden, que se entiende, que no hay ningún error de ningún tipo? ¿Cuántas veces se puede leer solo un artículo, por ejemplo? A ver, yo he de decir que normalmente con una vez que me lo leo ya voy haciendo cambios. Entonces, se toca poco, ¿no? Intentamos mantener obviamente la escritura y el estilo de la autora, autora, pero sí que tocamos un poco para unificar o para explicar bien las cosas. Y luego siempre se hace un segundo revisionado cuando tenemos ya el PDF, digamos, ¿no? O sea, la revista ya en sí, ¿no? Entonces, sí, típico, al pasar a diseño, pues, altos de página, párrafos que no están bien escritos, cualquier cosa, y aún así se nos vuelan cosas, ¿no? Que es inevitable al final un texto que tú has leído cinco veces, hay que se me cae el móvil, disculpad. No te preocupes. Madre mía. Creo que hemos podido... Sí, sí, escucharte, te escuchamos, no sé si sigue por ahí, ahora. Vale, ahora me veis, disculpad. Perfecto, sí, sí. Nada, entonces, bueno, decía eso, que sí que un par de lecturas son obligatorias y siempre puede fallar alguna cosa. También pedimos, ¿no? Después, pues, al propio autor de su sección, que es más fácil leerse a fondo tu sección, pues, que si detecta cualquier cosa, nos la, por supuesto, nos la lees. Sin duda. Bueno, como decías, un proyecto en el que estás tú y Ana Eranzorena, pero claro, aparte de los colaboradores, equipos de diseño y, bueno, entiendo que por pequeño que sea siempre, el ruido que se está haciendo con la revista es tremendo, ¿no? Porque cada vez son más personas las que se acercan, que la siguen, ¿no? Y que encima, pues, disfrutan de sus contenidos. ¿Cuánta gente en total se podría decir que trabaja en la revista COP, aproximadamente, aunque sea de manera indirecta? Bueno, somos Aner y yo ahora, pero también me quiero acordar de Verónica Crespo, que ha sido la directora hasta enero, ¿no? Y que yo fui su subdirectora y que fue la que un poquito me llevó a este proyecto. Entonces, me quiero, por supuesto, acordar de ella y de todos los directores que ha tenido antes la revista. Al final pasamos muchos y el proyecto sigue con la misma calidad. Intentamos mantenerla, mejorarla, por supuesto, pero sobre todo mantenerla. Bueno, pues, más o menos, dices diseñadores. Bueno, diseñadores uno, tampoco abusemos, Aner y yo. Y, bueno, cada colaborador, que podemos tener unos 10 colaboradores de secciones fijas, más los, por supuesto, los autores que hacen el trabajo. Y luego también, pues, los compañeros de la asociación, concretamente me acuerdo mucho de Elisa, que nos ayuda también, ¿no? Con esa conexión con la asociación para no perderla. Y nos cuenta, bueno, aparte del apartado de noticias de ACOP, que siempre dejamos un trocito, ¿no? Para contar qué se ha hecho y qué se va a hacer en la asociación. También los compis del podcast, los solemos anunciar. Y, bueno, yo creo que al final es un proyecto que hacemos entre todos, que tiene que ser cosa de todos. Y intentamos que no solo se quede en ese todos, ¿no? Sino que a la hora de que pueda llegar el alcance, pues, cada vez sean más las personas que se sientan atraídas. Obviamente no todos los meses, por ser el hecho de la realizada ACOP, pero es solo con que tengas un contenido, ¿no? Aunque llegues a ella, aunque sea de manera casual y porque quieres leer eso, que se ha puesto en Twitter de repente o has visto que un contacto tuyo en alguna red social la ha compartido el artículo, pues, bueno, eso ya hace que sumemos más adeptos de alertas. Claudia, ¿cómo se puede hacer más interesante la comunicación política o, desde tu punto de vista, qué puede hacer que quien no le guste se interese por ella? Bueno, yo no creo que sea cuestión de interesar o no. Yo creo que le interesa ya a muchas más personas y al final esto es una profesión, no es un sector en el que te dedicas a ello. Creo que la comunicación política es la vía para hacer más atractiva la política, quizás. No como tal la comunicación política. También es verdad que hay que decir que no... Comunicación política no es House of Hearts o el a la Oeste de la Casa Blanca, quiero decirte. Son películas y series que nos han ayudado muchísimo, que obviamente han puesto esta profesión en el foco, que la han profesionalizado estos años atrás. No estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando, pues, bueno, de gente que se dedica a algo, casi como un hobby, ¿no? O quién hay detrás de los políticos. Esto es algo profesional, de verdad. Los compañeros y compañeras que se encargan, que asesoran a políticos, que hacen campañas electorales, que estudian esto, que se dedican a ello. Obviamente hay un trabajazo detrás y es una profesión, vamos, nada baladí, ¿no? Entonces, yo creo que ya es bastante atractiva. Las universidades cada vez se llenan más. Tenemos muchísimos másteres. Si nos damos un paseo por las universidades, cada vez proliferan más los másteres, los cursos, los diplomados, las especialidades de gente relacionada con la compol, el marketing político, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Y también vemos también que eso es bueno para el sector. Lógicamente, muchos están dando clases en estos cursos y también vemos que hay mucho atractivo, ¿no? Entonces, pero yo creo que sin llegar a idealizarlo, creo que no es bueno tampoco idealizarlo, ni creer no solo que esto es una serie de televisión, ni que se vive en una burbuja con aviones privados y con todo. O sea, no, esto es un trabajo. Es un trabajo, es mucho picar piedra detrás y como tantos otros, ¿no? Hay más relaciones con la comunicación, ¿no? Deja de ser comunicación. El periodismo es una profesión muy precaria, muy precaria y la comunicación política, quitando ciertas personas que obviamente les ha ido muy bien porque se lo han trabajado, pues todavía no está tan generalizado. Entonces, yo creo que sí que se tiene que utilizar para hacer más atractiva la política, ¿no? Y para llegar a más públicos. Creo que es una herramienta poderosísima en sí la comunicación, aplicar algo tan poderoso como la política, pero que bien utilizada, tenemos un gran instrumento entre manos. El problema es que como todo en esta vida puede ser muy mal utilizado y obviamente también con algo tan poderoso cuando se usa mal, pues se magnifica. Sí, sin duda. La verdad que como dices, es una gran herramienta, se tiene que utilizar de manera óptima y encima pues también reconocer la profesión, ¿no? Que creo que gracias a la revista también se está consiguiendo. Claudia, tenemos que terminar, pero que como has nombrado series y películas, ¿qué película sobre política, sobre comunicación política o serie nos recomienda Claudia Ortega también para enganchar un poquito a la gente? Uf, pues mira, yo te he dicho el alabo este de la Casa Blanca porque sin duda tiene muchísimos años. Yo no la viví en directo, de decir, la viví más tarde de universitaria, pero creo que nos enganchó a todos. Me impactó, quizás fue mi primer contacto con el mundillo. Luego me quedo mucho con Borgen, lo siento, me encanta. La última temporada, es decir, que me decepcionó mucho, pero me ha encantado siempre. Y me gustó mucho Baron Noir, una serie sobre la política de la empresa que es estupendísima. Pero ahora mismo no tengo ningún entrenamiento. Bueno, pero han sido buenas recomendaciones, así que seguro que más de uno está apuntando y como dice Borgen, la verdad que está muy bien, pero comparto contigo que la última se quedó un poquito, sí, que no estuvo al gusto de las anteriores. Pero bueno, suele pasar. Suele pasar. Bueno, pues Claudia, no te quitamos más tiempo. Claudia Ortega, periodista y directora de la revista de ACOB. Gracias por poner también sobre la mesa todo lo que se hace a través de una revista con mucho trabajo detrás. Y enhorabuena también por todo lo que hacen y por cómo lo hacen, tanto tú como Anel. Muchísimas gracias. Invito a todos los canarios y canarias a que os descarguéis la revista, que entréis en la página de ACOB con Política o a través de las redes sociales. De ahí la podéis disfrutar cada vez. Gracias. Bueno, pues creo que ha sido bastante interesante esa charla con Claudia Ortega y como ella misma ha destacado, pues ahí tiene, hace un instante lo acaba de decir, todos los lugares donde puedes encontrar la revista y también algo más sobre ACOB, la Asociación de Comunicación Política. Bueno, yo me despido. Soy José Luis Martín. Sabes que te deseo lo mejor y en un próximo capítulo espero que sigas, pues, quedándote con Word Media y también, pues, comprobando todo lo que tenemos para ti en estos podcasts, que ya sabes, puedes escuchar en iVoox, en Spotify y en todas las redes donde te mueves y donde prácticamente, pues, sueles escuchar estos contenidos. Así que te espero en un siguiente capítulo. Y como siempre digo, para acabar, ya sabes, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.